Acá es donde todo comienza Donde esa pregunta que te persigue comienza a responderse Y la fuerza incontenible que sentías atrapada por fin encuentra su cauce ¿Quién querés ser a partir de ahora? Porque vas a encontrar información en muchos lados Pero la inspiración Esa que convierte la información en conocimiento Conocer para hacer Hacer tu propio camino Animate, este es tu tiempo Un tiempo para aprender y para construir tu futuro Abrir las puertas a lugares donde las ideas son llevadas a la práctica Nada puede detenerte Acá vas a encontrar las herramientas adecuadas El mundo se mueve imparable, igual que vos No importa donde estés Siempre estamos cerca Cerca de quienes están dispuestos a forjar su propio rumbo Y si sentís que tenés que abrirte al mundo Nosotros ya tendimos los puentes No existen fronteras No existen fronteras Aquí vas a encontrar lo más valioso Profesionales apasionados que entienden la experiencia como la mejor enseñanza La sabiduría nacida del pensar Y del hacer Porque acá no venimos solo a estudiar una carrera Esto es algo más grande Solo queda saber ¿Quién querés ser a partir de ahora? Universidad Blas Pascal Saber y saber hacer